El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la iniciativa de revocar permiso para calificadoras no va a presentarse. En entrevista para Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, Monreal garantizó que las calificadoras podrán seguir haciendo su trabajo sin obstáculos. No va a presentarse ninguna iniciativa que restrinja el derecho al trabajo de cualquier organismo internacional o nacional que valore o califique los distintos rubros en el país. En ese sentido, el senador aclaró que su bancada no presentará reformas para regular a las agencias calificadoras. Plantea a MLO que calificadoras incluyan corrupción en evaluaciones señaló que la mayoría de los senadores no estuvieron de acuerdo con presentar la iniciativa. Fue una decisión de grupo, por lo que fue ayer por la tarde que se tomó la decisión de no hacerlo. Todos tienen su derecho de presentar las iniciativas que crean convenientes pero por mayoría y en unidad se decidió que no se presentará. Y velo también que ya sé. Habló con el senador Salomón Jara Cruz quien fuera el precursor de dicha iniciativa y que se le comentó la inconveniencia de presentarla. Al comentarle sobre nuestra decisión el acepto de muy buena forma y con sensibilidad. Finalmente precisó que platicó con 26 senadores ayer y hoy ya y habrá reunión plenaria donde abordarán el tema. ¡Suscríbete al canal!